¡Revolución! Nuestro pueblo es el pueblo de su historia, al intento de su liberación. Con pacientes, de fuentes, de antivistas, adelante que es nuestro porvenir. Loja y negra, bandera, nos moviliza, pa' que alivre en el cielo morir. Los hijos de San Dio, ni se ven bien, ni se riten. Luchamos contra el Chantín, enemigos de la humanidad. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el pueblo de su historia, al intento de su liberación. Con pacientes, de fuentes, de antivistas, adelante que es nuestro porvenir. Roja y negra, bandera, nos moviliza, pa' que alivre en el cielo morir. Le voy a amanecer, le voy a amanecer, le voy a amanecer, una tentación. Mañana algún día sonirá un nuevo sol Que habrá de iluminar para la tierra Que nos dejaron los mármires y héroes Con caura en los oscilos de leche y miel Adelante, marchemos con Caimé Avancemos a la revolución Nuestro pueblo es el dueño de su historia Arquitecto de su liberación Compartir mujeres del frente santinista Adelante, que suelten por venir No va a llegar, va a llegar nuestra vida Patria libre, venceros morir ¡Patria libre! ¡Vos morir! ¡Patria fuerte! ¡Vencemos!